En pie recibió el público madrileño a Joan Manuel Serrat en el primero de los tres conciertos con los que el artista catalán quiere despedirse de sus seguidores en la capital española. Y lo hace con alegría, pues ha disfrutado de una carrera plena, divertida y llena de anécdotas increíbles. Damas, caballeros, olvídense de las nostalgias que todos podamos arrastrar, de las melancolías que nos acompañan en estos casos, déjenlas a un costado y súbanse a la moto, porque estamos a punto de arrancar. Ha elegido Dale que dale del poeta Miguel Hernández para arrancar el espectáculo ante un within center abarrotado que ha coreado los temas que le han hecho famoso a lo largo de estos cerca de 60 años de profesión, como Lucía, Señora, Algo Personal, Un Hombre Me Sabe a Hierba, Mediterráneo, Penélope, Caminante No Hay Camino o Mi Niñez. La gira El Vicio de Cantar 1965-2022 arrancó en abril en el Bicon Theater de Nueva York. Pasó por República Dominicana, México, Colombia, Costa Rica y numerosas ciudades españolas y pondrá su punto final en su tierra el próximo 23 de diciembre en el Palau de Sant Jordi de Barcelona. ¿Y con quién y dónde fue mi niñez?